Auspicia en esta transmisión Casa Rubén, Avenida Las Heras 519 y 528 Pinar del Campanario Un emprendimiento del Obispado de Concordia Monseñor Héctor Cardelli crea el cementerio Pinar del Campanario del Obispado de Concordia con el objetivo de generar un aporte económico que permita ayudar en la acción evangelizadora de la diócesis de Concordia Pinar del Campanario Un emprendimiento del Obispado de Concordia Siempre a vuestra disposición para compartir un camino de paz y oración signado en la esperanza de la resurrección Copicenter, soluciones gráficas La mejor calidad y precios Mejor servicio y más rápido En fotocopias láser color Planos, plateados, autocad Duplicaciones, encuadernados Tarjetas en general Personales, cumpleaños Credenciales Impresiones, remeras y gorros Copias heliográficas Gigantografías Servicio OCA Por experiencia y año de servicio Tenemos la mejor Urlina Ray y San Luis Iterman Seguridad Industrial Indumentaria de protección personal para el trabajador Las Heras 388 La Eucaristía es el regalo más grande que Dios nos ha hecho Como el pueblo elegido También nosotros en esta tarde queremos renovar nuestra fidelidad al Señor Fortaleciendo nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía La fiesta del Corpus Nos permite sentir que necesitamos al Señor Que se quedó bajo la forma de pan que se parte y se reparte Por eso no es el premio de los perfectos No es el certificado de buena conducta ni un tranquilizador de conciencias Sino que la Eucaristía es el alimento de los débiles Que nos ayuda a levantarnos del borde del camino para seguir andando El Señor está presente en cada sagrario Dispuesto a aliviar nuestros cansancios Comencemos esta celebración disponiendo el corazón Para recibir en esta santa misa El verdadero cuerpo y sangre de Cristo Y hacerlo presente luego en gestos concretos Con quienes comparten nuestras vidas Cantamos Dos unidos formando un solo cuerpo Un pueblo que la Pascua nació Miembros de Cristo en sangre de dignos Iglesia penegrina de Dios Que en nosotros la fuerza del Espíritu El Hijo desde el Padre en Dios Él nos impuso a la nosgría y a la libertad Iglesia penegrina de Dios Somos en la tierra de Dios Somos en la tierra El hijo desde el Padre en Dios Sonos en la tierra de Dios Sonos en la tierra de Dios Las balas de la tierra de Dios Iglesia peregrina de Dios Porque en tormentas y a veces nuestra larga Parece que ha perdido el timón Tiras con miedo, no tienes confianza Iglesia peregrina de Dios Una esperanza nos llena de alegría Presencia que el Señor prometió Vamos cantando, Él viene con nosotros Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra, semilla de otro ordenón Somos testimonio de amor Paz para las quebras y luz entre las sombras Y nuestro peregrina de Dios Paz para las quebras y luz entre las sombras Y nuestra peregrina de Dios Somos en la tierra, semilla de otro ordenón Somos testimonio de amor Paz para las quebras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Paz para las quebras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con ustedes Bienvenidos todos a esta celebración La Iglesia nace de la Eucaristía La Iglesia vive de la Eucaristía Es el misterio de Cristo vivo entre nosotros Congregándonos para hacer en Él un solo cuerpo Porque comemos un único pan Somos un solo cuerpo Y como ese pan no es pan sino que es Cristo Es su cuerpo, es su sangre, es su alma, es su divinidad Nos hacemos uno en Cristo Por la Eucaristía Él viene a habitar en nosotros Para que nosotros vivamos en Él Y en Él vivamos en la comunión trinitaria Por eso qué misterio tan grande este De la Eucaristía del cuerpo y la sangre de Jesús Por eso la Iglesia le dedica este día tan solemne Para celebrarlo de un modo particular Ciertamente cada día y en especial cada domingo Estamos nosotros celebrando la Cena del Señor El banquete eucarístico El sacrificio de Redentor de Cristo De un modo incluento pero real Renovado sobre el altar Pero la Iglesia le ha querido dedicar un día Para que ese misterio Lo vivamos más hondamente Y se proclame No solo celebrando la Eucaristía Sino en la procesión que sigue Para como ir bendiciendo el lugar Para que la gracia del Señor Que vive entre nosotros Se derrame y se comunique a todos Por eso nos disponemos A participar de esta celebración Y lo hacemos en primer lugar Con humildad Reconociendo nuestros pecados Pidiendo perdón a Dios Tú conoces la dureza en mi sentir Y la terquedad que hay en mi corazón Son las cosas que me alejaron de ti Sí, Señor Hazme de nacer en tu amor Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo, Señor Déjame nacer de nuevo, Señor Tú que eres la plenitud de la verdad Y de la gracia Señor, ten piedad Tú que te has hecho pobre Para enriquecernos Cristo, ten piedad Tú que has venido Para hacer de nosotros Tu pueblo santo Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Glorifiquemos juntos a Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A todos los hombres Te ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios rey celeste al Dios Padre Todopoderoso Señor Y conmigo Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo De piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestras humildades Tú que estás Sentado a la derecha del Padre Padre De piedad De piedad De nosotros Porque sólo tú Eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesús Cristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén 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 Señor Jesucristo Que en este admirable sacramento Nos dejaste el memorial De tu pasión Concédenos venerar De tal manera Los sagrados misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que podamos experimentar Siempre en nosotros Los frutos De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Moisés Nos recuerda Que Dios Está siempre Con nosotros Aun Cuando el camino Es largo Y cruza el desierto Este Padre Bondadoso Sacía Nuestra sed Y nuestra hambre Lectura Del libro De Deuteronomio Moisés Habló al pueblo Diciendo Acuérdate Del largo camino Que el Señor Tu Dios Te hizo recorrer Por el desierto Durante esos 40 años Allí Él Te 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 afligió Y te puso a prueba Para conocer El fondo De tu corazón A ver Si eres capaz O no De guardar Sus mandamientos Te afligió Y te hizo sentir Hambre Pero te dio De comer El maná Ese alimento Que ni tus padres Conocían Para enseñarte Que el hombre No vive solamente Del pan Sino De todo Lo que sale De la boca Del Señor No olvides Al Señor Tu Dios Que te hizo salir De Egipto De un lugar De esclavitud Y te condujo Por ese inmenso Y temible desierto Entre serpientes Abrazadoras Y escorpiones No olvides Al Señor Tu Dios En esa tierra Sedienta Y sin agua Hizo brotar Para ti Agua de la roca Y en el desierto Te alimentó Con el maná Un alimento Que no conocieron Tus padres Palabra de Dios Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Señor Que ha reforzado Los cerrojos De tus puertas Y ha bendecido A tus hijos Dentro de ti Glorifica al Señor Glorifica al Señor Jerusalén Jerusalén Ha puesto paz en tus fronteras Desacia con flor de harina Él envía su mensaje A la tierra A la tierra Y su palabra Corre veloz Glorifica al Señor Jerusalén 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 Anuncia su palabra A Jacob Jerusalén Ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor Que no usaré Pablo nos enseña que la Eucaristía es el lazo que nos une con Cristo Y nos ayuda a construir la unidad de su cuerpo Siendo fraternales y solidarios Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, la copa de bendición que bendecimos ¿No es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan Todos nosotros, aunque somos muchos Formamos un solo cuerpo Porque participamos de ese único pan Palabra de Dios Palabra de Dios Escuchemos ahora la secuencia de la solemnidad que celebramos hoy En sus versos cantamos y agradecemos El misterio que alimenta a la Santa Iglesia Y del que nosotros mismos queremos seguir viviendo El pan y la palabra de Dios Y una alaba a tu salvador Y canta con gozo a tu pastor Con fuerza y jubilo cantamos A Cristo Redentor de los hombres Entrega al mundo su cuerpo Y salva a los hombres con su sangre Oh Juan, vivo que das vida Oh don de amor a tu iglesia Reunidos en la última cena Les diste a los apóstoles tu cuerpo En tu memoria celebramos En cada misa el sacrificio encuentro Obedeciendo a tu mandato El pan y el vino consagramos Nosotros por la fe creemos Que el pan se transforma en tu cuerpo El vino se transforma en sangre La fe confiesa aquello que no vemos El pan sagrado de los ángeles Se hace pan de caminantes Este es el pan de los hijos Que no se debe entregarse al que es indigno Aquel maná en el desierto Prefiguraba este pan verdadero Oh buen pastor, pan verdadero Jesús, ten piedad de tu iglesia Define y nutre a tus hermanos Llévalos a la mesa de tu reino Y con tus ángeles y santos Gocemos del banquete siempre eterno Jesús, ten piedad de tu reino Jesús nos manifiesta que Él es el pan para la vida del mundo Nos ponemos de pie y escuchamos con atención el Santo Evangelio Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Aleluya Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan vivirá eternamente Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Los judíos discutían entre sí diciendo ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No tendrán vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Porque mi carne es la verdadera comida Y mi sangre la verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Así como yo que he sido enviado por el Padre Que tiene vida Vivo por el Padre De la misma manera El que me come vivirá por mí Este es el pan bajado del cielo No como el que comieron sus padres y murieron El que coma de este pan vivirá eternamente Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús El jueves santo Celebrábamos la institución del sacramento de la Eucaristía Jesús preparando el paso La Pascua Junto a sus discípulos Les deja este regalo extraordinario Y en ellos En ellos lo deja para todos nosotros Su misma presencia Esto es mi cuerpo Pero cuerpo entregado Como va a ser entregado en la cruz Este es el cáliz de mi sangre Pero sangre derramada Para el perdón de los pecados Entonces La institución de la Eucaristía del cuerpo Y de la sangre de Jesús Nos hablan de esa relación tan estrecha Que hay Entre El sacramento En el cual Jesús nos da Y su ofrenda Su sacrificio Pascual Aquel paso que es el de la pasión Muerte Resurrección Glorificación La Eucaristía no es solamente un recuerdo De Jesús O una presencia simbólica de Él No es realmente Jesús Pero en su entrega En su sacrificio En su ofrenda Lo celebrábamos El jueves santo Y hoy Estamos como celebrando aquello Recordándonos Esta fiesta de la solemnidad Del cuerpo y de la sangre de Jesús Que aquella institución que Jesús hizo No era solo Para los apóstoles Era para toda la vida de la iglesia Como decíamos al comenzar Esta celebración La iglesia Nace y vive de la Eucaristía Pero no solo la iglesia Como comunidad Sino cada uno de nosotros Por eso Hoy Es una fiesta Para celebrar Esta presencia Viva del Señor Y celebrarlo En esa ofrenda De amor Que Él hace por nosotros Para nuestra salvación En las lecturas Que nos presenta La liturgia de este día Encontramos un texto Del Antiguo Testamento La primera de las lecturas Que se proclamaron Que nos presenta a Moisés Hablándole al pueblo Han recorrido 40 años De vida en el desierto Esa vida nómade De una Búsqueda De Lo elemental Para Poder subsistir Una vida Llena de peligros Quizás Yendo de un lado Hacia otro Buscando Agua O pastos Para su ganado O alimentos Para el pueblo Y ahora Están a puntos De entrar En la tierra Que Dios les promete Y Moisés Les dice A la gente No se olviden No olviden Acuérdense De aquello Y lo dice En forma personal Acuérdate Del largo camino Que el Señor Te hizo recorrer Por el desierto Durante 40 años Entonces Lo que propone De algún modo Moisés Que no va a entrar En la tierra Es que aquel desierto Que también fue momento De alianza Con Dios Dios que hace alianza Con su pueblo No permanezca En el olvido O como cosa Del pasado Sino que permanezca En la memoria Del pueblo Y sea como Una enseñanza Permanente Diríamos nosotros Propone Como un valor Simbólico Del caminar Por el desierto Enseñados Conducidos Alimentados Por Dios Pero esto La iglesia Nos propone En esta celebración Del Corpus Christi No solo para que Aquel camino Del desierto Tenga un valor Simbólico Para el pueblo Hebreo Que ahora se instala En la tierra Y acomodándose En esa Se olvide De las penurias Pasadas No La iglesia Nos propone Este texto Para que tenga Un valor simbólico También para nosotros Moisés le dice Que se acuerden De que El Señor Te hizo salir De un lugar De esclavitud Aquella tierra De cama Aquella tierra En Egipto Y los años duros Como al pueblo Hebreo Dios también A nosotros Nos ha rescatado De una esclavitud Y una esclavitud Más grande La esclavitud Del pecado Y de todas Las pasiones Que encadenan Nuestra capacidad De crecer De ser De amar Te pide Moisés También Al pueblo Que recuerde Las penurias Por las que pasó Acuérdate Así Él te afligió Y te puso A prueba Para conocer A fondo Tu corazón Y ver Si eres capaz O no De guardar A sus mandamientos Te afligió También Dios permite Para nosotros Que Las aflicciones De nuestra vida Sean como una prueba De nuestra fidelidad A Dios Para conocer Si de verdad Amamos a Dios Le dice Moisés también Al pueblo No te olvides Que Te condujo Por ese inmenso De un mundo De un mundo Que amenaza Permanentemente Mordernos En las tentaciones Dios No elimina Las tentaciones Nos guía Y nos da fuerza Para vencerlas Les recuerda Lo que fue Moisés Aquello del desierto Le dice Acordate De aquello Una tierra sedienta Y sin agua La sociedad En que vivimos También tiene como valor Simbólico En aquello El mundo en que vivimos A veces Tan olvidado De Dios Es como una tierra Sedienta Porque no alcanza A encontrar Aquello que satisface Que planifica Nuestro mundo Con todo el esplendor Que tiene Tiene algo del desierto Solo ofrece espejismos De felicidad Pero es incapaz De saciar Nuestra sed Sed infinita De verdad De bien De amor De Dios En nuestro peregrinar Ahora nosotros En nuestra tierra Hacia la tierra prometida Hacia la patria del cielo Es el Señor Quien como aquel pueblo Nos conduce y fortalece Acordarnos Hacer memoria Pero También Moisés les recuerda Y nos recuerda Aquello con lo cual Dios sostiene A su pueblo Su palabra Esto Es para Enseñarte Que el hombre No vive solamente De pan Sino de todo Lo que sale De la boca De Dios Nos enseña Aquel relato A vivir De la palabra De Dios No olvides Que te dio De comer El maná Ese alimento Que ni tú Ni tus padres Conocían Nos alimentó Con el nuevo maná La eucaristía Pan de vida Y te dio De beber De la roca Esa roca Nos dirá San Pablo De la cual Moisés Hizo brotar El agua Es como un símbolo De Cristo De quien brota El agua nueva Del Espíritu Santo Manantial De la gracia Esa gracia Que se nos da En el bautismo Pero que se Vuelve a comunicar En cada sacramento Palabra De Dios Gracia Y sacramentos Maná Eucaristía Es lo que el Señor Nos da Acordate Que estás caminando En el desierto Pero acá tenés El don de Dios Y el Evangelio Entonces Que hoy Hemos proclamado Nos vuelve A decir Pero ahora es Jesús Jesús mismo En aquel discurso Que conocemos Como El sermón Del pan de vida El que nos Dice Que Ese pan de vida Que Dios Nos da Es el mismo Este es el pan Bajado del cielo No como el que comieron Sus padres Y murieron El que coma De este pan Vivirá eternamente Aquello que simbolizó El maná Ahora es realidad En la Eucaristía Nuevo maná Nuevo pan de vida Bajado del cielo Prefigurado en el maná Pero Para que quien lo coma Viva eternamente Pan Para la vida Del mundo Dice Jesús El pan Que yo daré Es mi carne Para la vida Del mundo No solo para nosotros En nuestro caminar espiritual Sino para que a través De nosotros El mundo viva La sociedad Se vea transformada Por esa presencia Viva de Jesús Vida en nosotros Vida eterna Principio de resurrección Participación En la vida Que es propia De Dios Que nos da Que no es solamente Una vida futura Sino ya en el presente Jesús Pan de los peregrinos Recibirlo viviendo Una auténtica piedad Eucarística Acordarnos Y hacer memoria Pero también Hacer memoria De Jesús Porque sabemos Que la Eucaristía Es memoria Pero memoria Que se hace presencia No recuerdo Del pasado Sino Una memoria Un memorial Que nos trae A Jesús vivo hoy Por eso Que importante Es que esta Esta fiesta Esta solemnidad Del cuerpo Y la sangre De Cristo Nos ayude A ese delicado Cuidado De la conciencia Para custodiar Con una fe pura Íntegra Firme Constante Esta fe En el misterio Del cuerpo Y la sangre De Cristo Y Hacia Este culto Eucarístico Que hoy Estamos Celebrando En la misa En la Procesión En la bendición Final Hacia esto Deben converger Todas las otras Formas de piedad Todos los actos También de la vida Cotidiana Que se transformen En un sacrificio Espiritual Que le entregamos Al Señor En la ofrenda Eucarística Recordemos Algunas de aquellas Cosas Que nos ayudan A vivir En este desierto Del mundo Esta vida Que el Señor Nos trae El día del Señor El día del Señor El domingo La participación En la Eucaristía Debe ser Para cada Para cada Bautizado Y para cada Familia El centro Del domingo Lo empezamos A celebrar Como ahora Ya en la tarde Del sábado Pero que así esté Tantas cosas Podemos hacer En el domingo Y que bueno Sobre todo El sentido De familia Que favorece Pero que el centro Sea Jesús Es un deber Irrenunciable Que no sea De vivir solamente Para cumplir Un precepto Sino como Una necesidad De una vida Cristiana Realmente Coinciente Y coherente La iglesia Nos pone El precepto De la obligación De la misa Dominical Para recordarnos Esta importancia Que tiene El que Vivamos Nuestra vida En Cristo En la misa Dominical Los fieles Nos alimentamos Con corazón Puro y santo En la sagrada Comunión Y sacamos De esa Fuerza Fuerza Para tantas cosas Para dominar Las tentaciones Para purificarnos De esas leves Culpas cotidianas Para evitar Los pecados Graves Fuerza Para el testimonio De una vida Santa Para la Abnegación Y la caridad Operante Es la Eucaristía Fuente De caridad Miren Hoy tenemos Por ejemplo Para que le demos Una importancia Muy grande La colecta De caritas A lo mejor Cuando ustedes Fueron entrando Algunos voluntarios También les ofrecían Poder poner algo En esa alcancía Es un signo De caridad Hacia el hermano Que debe brotar Siempre De esta caridad De este amor Que Jesús derrama En nosotros Al hacerse Eucaristía Fuerzas Fuerzas Para vivir La caridad En todo Una caridad Operante En la Eucaristía Encontramos Fuerzas Para vivir La comunión Eclesial Fuerzas Para caminar Hacia el cielo Y las otras Y las otras formas En que podemos Honrar también A Jesús Cuerpo Y sangre La visita Al Santísimo Sacramento Que lindo Que es esto Cuando Me arrodillo Frente al Sagrario Cuando vienen A mí Ahí En la presencia Del Señor Tantos pensamientos Tantas cosas Que voy viviendo Tantos santos Propósitos Que voy haciendo Y se los confío Al Señor Como cada mañana Le ofrezco al Señor Mis obras Como cada noche Le pido perdón Por aquello Que no hice Como debía Ahí frente al Sagrario Se lo vuelvo a decir Al Señor Vuelvo a aclamar Al Señor A pedirle Que me perdone Pero le pido Que no abandone La obra de sus manos A pesar De mis flaquezas Contemplo al Señor Cercano En la Eucaristía Cuando Me arrodillo Frente al Sagrario Cuento con su gracia Renuevo mis propósitos Que espero Que esta vez Sean con mayor firmeza Que lindo es pasar Cerca a un templo Y entrar al Sagrario Muchas parroquias Tienen también Su capilla De adoración Al Santísimo Que regalo Inmerecido La presencia Del Señor En el Sagrario Bueno Porque todo esto Entonces Nos ayude A vivir la misericordia Del Señor ¿Cómo sería Nuestra vida Si no tuviésemos Esta manifestación De la misericordia Del Señor Que me brinda En cada encuentro Con Él Y también ¿Cuál sería Mi debilidad? ¿Cuántas Mis caídas En el alimento Del pan de vida En cada comunión? Por eso Dejamos ahora Un momentito De silencio Para que Esta presencia De Jesús Se encuentre Como Un eco En el corazón De cada uno En la mente Y lo hagamos Oración Que su Eucaristía Sea fuente Centro Y cumbre De toda nuestra vida Cristiana Que su Eucaristía Qu Groza Las Gracias. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde así ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora con humildad y confianza nuestras súplicas al Señor. Elevemos, hermanos, nuestras oraciones respondiendo a cada intención. Jesús, verdadero pan de vida, escúchanos. Jesús, verdadero pan de vida, escúchanos. Cristo, Señor nuestro, maná bajado del cielo, que alimentas a tu iglesia con tu cuerpo y con tu sangre, ilumina y fortalece al Papa Francisco, nuestro Obispo Luis y a todos los demás pastores de la iglesia, a fin de que conduzcan a tu pueblo por caminos de verdad, justicia y paz. Oremos. Jesús, verdadero pan de vida, escúchanos. Señor Jesús, que consagraste el pan y el vino como símbolo de tu propia entrega, bendice y santifica a todos los gobernantes para que dirijan las naciones buscando el bien de todos los pueblos. Jesús, verdadero pan de vida, escúchanos. Pan vivo, bajado del cielo, te pedimos por la intención del Santo Padre para este mes de junio, para que la comunidad internacional se comprometa concretamente en la abolición de la tortura, garantizando el apoyo a las víctimas y sus familias. Oremos. Jesús, verdadero pan de vida, escúchanos. Cristo, Hijo de Dios vivo, que haces un solo cuerpo de cuantos participan de un mismo pan, aumenta la unidad y concordia en la familia, que cada una de ellas ponga en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía, que transforma profundamente las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos. Oremos. Jesús, verdadero pan de vida, escúchanos. Señor Jesús, te pedimos por cada uno de nosotros para que con la guía del Espíritu Santo seamos fieles a la verdad del Evangelio. Oremos. Jesús, verdadero pan de vida, escúchanos. Quedamos especialmente que tengamos muchas perseverantes, santas vocaciones sacerdotales, porque para que es la Eucaristía necesitamos los sacerdotes. Es que en nuestras familias, entre nuestros jóvenes, muchos sientan el llamado y se atrevan a decirle ese sí generoso al Señor, oremos. Jesús, verdadero pan de vida, escúchanos. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos como signo el pan que se parte y reparte. Lo acercan los hermanos de las parroquias, Nuestra Señora de Itatí, Nuestra Señora de Lourdes, Inmaculada Concepción y San Cayetano de la Lluí, que este año celebran el jubileo por sus 50 años. Ahora, junto al pan y al vino, llevemos al Señor nuestras penas y alegrías, que sólo Él las transformará en ofrendas de amor y paz. Cantamos. Señor, que nuestra vida sea La luna que nace siempre y reja Para que tú puedas llenarla Llenarla con tu música Para que tú puedas llenarla Para que tú puedas llenarla Llenarla con tu música Para que tú puedas llenarla Llenarla con tu música Para que tú puedas llenarla Llenarla con tu música Llenarla con tu música Llenarla con tu música Llenarla con tu música Para que tú puedas llenarla Llenarla con tu música Para que tú puedas llenarla Llenarla con tu música 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 Llenla con tu música Llenla con tu música Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz significados en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado y sacrificio perfecto de reconciliación. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles, para que todos los que habitamos en el mundo seamos iluminados por una misma fe y congregados por una misma caridad. Nos acercamos así a la mesa de este sacramento admirable, para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna. Por eso, todas las criaturas del cielo y de la tierra te adoran entonando un cántico nuevo. Y también nosotros, como los ángeles, te alabamos cantando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Los cantemos para Él. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos, los cantemos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Verezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unamos nuestros corazones y nuestras voces para pedir al Padre que nos dé el pan, el pan de vida, el pan nuestro de cada día, el pan de nuestra mesa, pero sobre todo el pan de la Eucaristía de su Hijo, pan para nosotros, fuente de vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor resucitado siempre esté con ustedes. Y el hermano que está al lado nuestro, saludamos a toda la comunidad con la paz de Jesús. Amén. Este es el Cordero de Dios. 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 Que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios. Este es el 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 Cordero de Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dio B unders, antes de necesario. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Comunión espiritual Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permita que me separe de ti. Amén. Para las personas celíacas se va a distribuir la comunión aquí al pie de la cruz. Sobre el altar está el verdadero pan de vida, medicina de inmortalidad. Comulgamos al Señor, comulgamos con el hermano. Como pueblo de Dios, acerquémonos a recibirlo con verdadera devoción y respeto. En orden, nos dirigimos a comulgar donde se encuentran los sacerdotes. Cantamos. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano al otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Amén. 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 En el pan de mi pueblo Y construir el escándalo de compartir Quiero ser el pan para el hambre En el pan de mi pueblo Y construir el escándalo de compartir Quiero ser el pan para el hambre Ser el pan de mi pueblo Y construir el escándalo de compartir Quiero ser el pan para el hambre Ser el pan de mi pueblo Y construir el escándalo de compartir Quiero ser el pan para el hambre Ser el pan de mi pueblo Y construir el escándalo de compartir Quiero ser el pan para el hambre Ser el pan de mi pueblo Y construir el escándalo de compartir Quiero ser el pan para el hambre Quiero ser el pan de mi pueblo Y construir el escándalo de compartir Quiero ser el pan para el hambre Oremos Señor Jesucristo Te pedimos que podamos saciarnos con el gozo eterno de tu divinidad Anticipado en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre Que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Nos disponemos ahora Nos disponemos ahora entonces A la procesión con el Santísimo Cuerpo y la Sangre de Jesús Con esta Eucaristía con la cual el Señor pasa por nuestras casas de nuestra ciudad Derramando los dones de su bendición Dispongamos nuestros corazones Para que nuestros pasos y nuestras voces Adoren al Dios único y verdadero Por las calles de nuestra querida Concordia Cantando y rezando Nos dirigimos a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes Con esta peregrinación queremos expresar simbólicamente Que somos peregrinos hacia la patria celestial Pero no caminamos solos Cristo, verdadero pan de los ángeles y de los peregrinos Nos acompaña Él es el alimento que anima y fortalece la esperanza de nuestra diócesis Junto a su Madre María Inmaculada de la Concordia Amado sea el Santísimo Sacramento del altar Y la Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original El manjar más regalado de este suelo terrenal Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar Y la Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original El manjar más regalado de este suelo terrenal El orden de la procesión será la cruz Los acólitos, los sacerdotes, el incienso, Monseñor portando el Santísimo Sacramento Y detrás todos nosotros en adoración y alabanza a Jesús El manjar más regalado de este suelo terrenal Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Y la Virgen concedida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar Y la Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original El manjar más legalado de este suelo terrenal Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal Celebremos con fe viva este man angelical Y la Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original Auspicia en esta transmisión Casa Rubén, Avenida Las Heras 519 y 528 Pinar del Campanario Un emprendimiento del Obispado de Concordia Monseñor Héctor Cardelli crea el cementerio Pinar del Campanario del Obispado de Concordia Con el objetivo de generar un aporte económico Que permita ayudar en la acción evangelizadora De la diócesis de Concordia Pinar del Campanario Un emprendimiento del Obispado de Concordia Siempre a vuestra disposición Para compartir un camino de paz y oración Signado en la esperanza de la resurrección Copicenter, soluciones gráficas La mejor calidad y precios Mejor servicio y más rápido En fotocopias láser color Planos, plateados, autocad Duplicaciones, encuadernados Tarjetas en general Personales, cumpleaños Credenciales Impresiones, remeras y gorros Copias heliográficas Gigantografías Servicio OCA Por experiencia y años de servicio Tenemos la mejor Urlina Rain y San Luis Iterben Seguridad Industrial Indumentaria de Protección Personal para el Trabajador Las Heras 388 Aperar la aperar la aperar la meta de la Aperar la aperar la app